Mi novio es fotógrafo y me quiere retratar Pero las poses que me ponen son ridículas Que toque el saxofón y me quiere hacer tocar Y yo le digo, negro santo, por tu madre no, que yo no sé soplar Y el otro es un aviador y me quiere hacer volar Y yo le digo, mira viejo, corte el vacilón, que yo no sé volar Yo no sé lo que yo tengo, que tan tan enamorado Será con mi vacilón que los tengo yo amarrado Y yo le digo, mi papi, mi santo, que te quiero Que por ti me estoy muriendo, mi santo, te quiero Tú sabes, mi papito, que por ti que yo me muero Mi número de mi alma, te quiero, sí, sí, te quiero, sí, sí Ay, que millonaza que soy Que novio más lindo tengo, me dan gusto demasiado Y solo porque lo tengo, yo le canto, está cantón Mira, nego, que te toco, que ni nena, son petes, tan tonpón No, que tú quieras, me tonton O te voto, nunca dimas, nunca más o me la intones, me fin Como tú quieras, me netazo, mi papi, mi santo, mi tío Te quiero yo a ti, te quiero yo a ti Ay De amores llevo tres años No he tenido ni un disgusto Y conmigo están a gusto Y con esto los engaño Y yo le digo, mi negro, mi santo, que te quiero Que por ti que yo me muero Tú sabes, mi papito, te adoro, te quiero Mi papi, mi vida, te quiero, te lloro Mi papi, por ti que yo me muero Ay